1, 2, 3, 4 segundos Es lo que tardaste para volver a mi mundo Solo otra oportunidad pido para juntos volar Para demostrarte que las personas pueden cambiar Que con el tiempo puedes ser distinta a una persona Y si el amor fuera boliche tú serías la campeona Yo sé por qué en el amor te ha ido un poco feo Porque eres una Julieta que uno encuentra a su Romeo Y aquí estoy, veme aunque diga cosas chuscas Soy el Romeo de tu pasado, aquel que busca solo abre tus ojos Soy el que por ti está triste, el que quiere demostrarte Que el amor existe, a quien engaño Diciendo que ya no siento si vivo con el sentimiento Y en el remordimiento, quiero intentarlo Pero el rechazo amenaza eres por la que vencí mis miedos Un día en aquella plaza y me duele Que por errores de inmaduro te perdí Y me metí solo en un callejón oscuro Donde la vida se recupera solo con una frase de amo Y no sé cómo le haces A quien quiero engañar si no me engaño ni a mí mismo A quien quiero mentirle si ni yo me la creo Quiero intentarlo y me gana el pesimismo Con otra oportunidad se cumpliría mi gran deseo A quien quiero engañar si no me engaño ni a mí mismo A quien quiero mentirle si ni yo me la creo Quiero intentarlo y me gana el pesimismo Con otra oportunidad se cumpliría mi gran deseo Es que se siente feo estar como estoy Y hacer algo malo en el pasado y lamentarlo hasta hoy Y si se pudiera inventar la máquina del tiempo Yo la inventaría y regresaría por ejemplo A los momentos donde nuestros corazones Se reconstruyeron con una flor de bombones Donde nuestras ilusiones empezaban Cuando iba a tu casa y cuatro pedidos lo anunciaban Cuando me esperabas fiel y sonriente Cuando nos tomábamos fotos frente con frente Y le poníamos juntos por siempre Ese siempre se acabó por mi actitud de adolescente Si se pudiera escuchar más sería como tu psicólogo Si podría cambiar tu sentimiento sería tu cardiólogo Porque tú me habías devuelto algo que no me quitaste Cuando habías cumplido mis fantasías Me mejoraste y tan solo por un error Me aleje de lo cierto Desde el día que te perdí hasta la fecha estoy muerto Solo me dejaste el aroma de tu recuerdo Y el silencio de un amor junto con un error que muerdo A quien quiero engañar si no me engaño ni a mí mismo A quien quiero mentirle si ni yo me la creo Quiero intentarlo y me gana el pesimismo Con otra oportunidad se cumpliría mi gran deseo A quien quiero engañar si no me engaño ni a mí mismo A quien quiero mentirle si ni yo me la creo Quiero intentarlo y me gana el pesimismo Con otra oportunidad se cumpliría mi gran deseo Ok, esto es sentimiento MCAS 2008 Va COVID-19 30 Gracias por ver el video.